¿Qué pasó con el software Sunforge y con el software Vegas? El software de edición lineal Sunforge sigue siendo, con el paso del tiempo, uno de los más utilizados tanto por productores de música como por productores de radio, como por músicos. La gente que utiliza software de edición lineal sigue utilizando Sunforge. Como complemento al software Sunforge, muchas personas utilizan el software de edición de video Vegas para utilizarlo como una estación de trabajo multipista. Hacer esta combinación entre el software Sunforge y el Vegas no es muy recomendable porque cuando uno utiliza Vegas está utilizando un software de video para editar sonido, para editar audio y el software de video no tiene las características que tiene un software de audio profesional. Entonces, utilizar Vegas como un software multipista no suele ser muy recomendable. Sin embargo, esta práctica está muy extendida, por eso me parece interesante hablar del presente de Sunforge, Vegas y Asir y de su próximo futuro. La noticia pasó casi desapercibida en 2016. El 20 de mayo de 2016, Sony Creative Software vendió Sunforge, Vegas y Asir a la compañía alemana Magix. ¿Por qué es importante saber esto? Cuando uno está trabajando con ciertos tipos de software, siempre es importante saber a qué compañía pertenecen para saber cómo van a ser sus actualizaciones, hacia dónde está mirando la compañía. Entonces, va a desarrollar nuestro software de una u otra forma, cuáles van a ser los complementos que van a traer, plugins, cosas por el estilo y con qué otras compañías se van a juntar para ir desarrollando este software. La última actualización de Sunforge que hizo Sony Creative Software fue el Sunforge Pro 11 que traía como complemento una especie de pack de proyección espectral que se llamaba Spectral Liars. Imagínate, hace cuatro años que se actualizó por última vez este software. Hablemos de Magix. Magix es una empresa poco conocida fuera de Alemania, sin embargo, tiene una trayectoria bastante amplia en lo que es desarrollo de software para audiovisuales. La empresa Magix existe desde 1993. A principios de este año 2017, Magix hizo algunos cambios significativos en el Sunforge Pro 11. Lo que hizo fue agregarle ciertos complementos como plugins nativos. Entre esos plugins se encuentran el RX Elementor de la compañía Isotope y el Ozone 7. Dos plugins que los que utilizaban Sunforge con anterioridad ya conocían y seguramente utilizaban como plugins de terceros. En este caso, la compañía los incorpora dentro del software, por lo que empiezan a ser plugins nativos. A finales de agosto de 2017, la compañía Magix sacó dos versiones del Sunforge bien distintas. Por un lado, el Sunforge Pro Mac 3, que es un software dedicado para Mac, que tiene los complementos de plugins nativos de Isotope y Ozone 7. Por otro lado, sacó la nueva versión de Sunforge. Sunforge Audio Studio 12. Aquí hago una aclaración súper importante, porque la compañía Magix, el 31 de agosto de 2017, discontinuó por completo el software Sunforge Pro 11. Lo cual es una pena, porque la nueva versión del Sunforge, es decir, el Sunforge Audio Studio 12, deja bastante que desear respecto de la versión anterior. La versión Sunforge Audio Studio 12 no cuenta ni con la mitad de los complementos que tenía la versión nueva del Sunforge Pro 11. Vamos a ver cuáles son los elementos nuevos y los elementos que ya no encontraremos en esta nueva versión. Entre las mejoras del software Sunforge Audio Studio 12, se encuentra una mejor calidad de grabación de alta resolución. Vamos a poder empezar a grabar en 32 bytes, 384 kHz. Mientras que en la versión anterior, Sunforge Pro 11, se podía grabar a 64 bytes, 192 kHz. Por otra parte, mientras que en la versión Sunforge Pro 11, habían subido el número de pistas que se podían grabar, convirtiendo el software en un software ya no lineal, sino más bien de grabación multipista, se podían grabar 32 pistas. En esta nueva versión, Sunforge Audio Studio 12, se vuelve a los orígenes del software. Es decir, a que sea un software lineal. Aunque seguimos contando en esta nueva versión de Sunforge Audio Studio 12, con algunas herramientas de restauración y con herramientas de análisis espectral, ya no vamos a tener ciertos plugins interesantes, como es el de Clipper o de Clicker, y el Noiser de Isótope. Sí, vamos a contar con todos los complementos de Ozone 7. Por otra parte, la nueva versión carece por completo de la posibilidad de recuperar el proyecto ante una caída inusitada. Y, por otro lado, ya no cuenta con el pack de Spectral Layer Pro, que contenía también el Sunforge Pro 11, ni tampoco con la herramienta de reflexión acústica para simulación de audio envolvente. Aunque Sunforge Audio Studio 12 es un software mucho más liviano y mucho más barato que el Sunforge Pro 11, pensemos que la última versión sale 65 dólares contra 296 dólares que salía el Sunforge Pro 11. Sin embargo, este nuevo software, esta nueva versión, esta actualización, carece por completo de cosas innovadoras. Incluso yo creo que le han sacado esas innovaciones que hicieron en la última actualización de Sunforge Pro 11. Esperábamos un software un poco más jugoso, un software que en su última versión fue actualizado en 2013 y ahora en 2017 debería traer muchísimas más mejoras. Sin embargo, este no es el caso. ¿Qué pasó con Vegas? La última actualización de Vegas es Vegas Pro 14, que se hizo en 2016. Y esta vez sí, el software trae muchas más herramientas de edición para video innovadoras. Sin embargo, en la parte del audio sigue estando sin innovar. Como dijimos al principio de este video, no es recomendable usar Vegas para trabajar audio como un software multipista. Para los amantes del video y quien les guste editar video, este es un software que sigue siendo muy interesante de ojear para poder trabajar con él. Dejo aquí debajo del video los links tanto para la publicidad que tuvo en su momento Sunforge Pro 11 y la publicidad que está teniendo Sunforge Audio Studio 12. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta radicalmente de los cambios que se han hecho y de cómo y a quiénes están vendiendo este software. Sinceramente, y aunque me duela muchísimo decirlo, tengo que ser sincera y me parece que los que usamos Sunforge debemos ir dejando y olvidándonos de ese software porque no creo que Magic tenga muchas innovaciones para nosotros. Hay que pensar en otros software que tengan algún complemento de edición lineal junto con su software multipista o empezar a presionar a las empresas para que realicen otro software que sea independiente de edición lineal. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Me interesaría mucho sus comentarios acerca de si utilizan alguno de estos software, si utilizan esta combinación entre Sunforge y Vegas, si sabían de la venta de Sunforge, Vegas y ACI a Magix y saber sus opiniones. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal así yo sé que estos son los videos que les interesan y sigo por esta temática. Nos vemos en el próximo video.